Voy lentamente por la carretera, me adelantan doce desesperar Mejor despacito, ciclo, motorcito, que una vecina sinfonía Mi potencia entre mis piernas, es otra para que me entiendas No es por velocidad, mi potencialidad, es el placer de ir, que falte por llegar No es por velocidad, mi potencialidad, es el placer de ir, que falte por llegar